No me lo hagas yo para el sur. Gloria a Dios. No me escuchas en el hijo de nadie. Te adoramos a Jesús. Pero no aceptas eso. A ver, tú. Y entiendo mi llamado y mi posición. Gloria a Dios. Tengo familia, comparto mi familia. Pero cuando la cosa es otra cosa, yo le bendiga a mi hermano y lo vemos. Adiós. Porque yo sé que yo hubo en una posibilidad donde yo se voy. Con el artífice del cainador del mundo. Es demasiado sagaz. Y sabe más que el cainador del mundo. Porque tiene millones y millones de gente que ha cainado en el mundo entero. Haciendo de creer una cosa cuando se van a comer. Haciendo de creer que la vida es lo que está viviendo de afuera. Sabiendo que no es la vida, sino su perdición. Gloria a Dios. ¿Entiende usted? Entonces eso es lo que está pasando en este momento. Bueno, yo refiero bien a los términos que voy a bendicar a la palabra del Señor. Y le digo a la persona. Junto con todo el mundo, junto con el pueblo. Siempre hay que esa palabra. Porque entiendo los principios que tengo de Dios. Cuando yo leí el libro de Santiago. Que Santiago dice, oh almas adultas. Venga, para que me vea. No sabe usted que la mitad con el mundo es serenidad con Dios. La gente cree que el mundo es la playa. Que el mundo es el río. Pero no sé la creación. Yo no he visto nunca un caballo borracho. Un caballo borracho. ¿Usted ha visto un caballo publicado? ¿Ah? ¿Caparello es el río? Gloria a Dios. Ahora hombres, mujeres, sí. Sí. Son los que han perdido la humanidad. Gloria a Dios. Por el mercado que yo he hecho. Entonces yo creo que entiende la palabra. ¿Me entiende? La palabra es lo que me dé. Al comprender lo que Dios quiere hacer conmigo. No tenemos a mitad de Dios un cristiano. Pero todo el mundo tiene su río en los principios de respetar. Pero yo creo que la cosa se capa. Y usted un día lo escucha. Y mejor. Porque no podemos estar todos juntos. Si no hay tan ningún mundo de acuerdo. Gloria a Dios. Todos los rachos andan juntos. Los que han ganado se sujean. Dos claritos las rojas. Dos ladrones las rojas. Dos chimosos chineando. O sea. Todos los que dan en un mundo de acuerdo. Los cristianos predicando a Cristo y a la Baja. Y le decimos. ¿No es así? Dios te lave a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios me enseñó a mí. Y por eso me han venido en mis cinco años. Gracias Dios. ¿Es por eso? Por eso cuando yo veía afuera. Cada que le veo en la Biblia. Recuerdo que yo me había intentado su vida. Y yo me fui a Grecia. Con mi cresita. Y yo veía afuera en la esquina. Que Dios me levantó del alcohol. El alcoholismo. Y yo me decía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No lo he convertido? El diálogo se agarraba. ¿Por qué para la iglesia? No, barón. Nena, que quiero darle un mensaje. ¿Por qué? Cuando regresaba la noche. Que venía del pulpo. Pero ¿quién tuvo que quedar al muchacho? No, barón. Dios te ha hecho una obra. ¿En ello? ¿O en ti? No, barón. ¿Usted va a ver? Yo veo. Eso hacen ya aquí. Se da en el tapero. Es el alcoholismo todavía. A mí me criticaba. Yo soy un Dios. ¿Es que yo que yo que era? ¿Es que yo me convertí? ¿Es que yo me convertí? Yo acepté a Dios. ¿Es que yo acepté? ¿Qué entendí? ¿Mi llamada? ¿Entendí? ¿Pas de vos? ¿Y también conozco mi origen? ¿Pero mucho que yo no conoce? ¿Qué no conoce? No se junten con el vecino que es un borrachón. Y con la vecina que tal vez quisiera. Pero cuando le llegue a uno de su país. Quiere a él y manda a él. De familia. Dios lo va a cambiar. Para que te cueste cada vecino. Aleluya. Eso le pico bajas. ¿Dejá en mí? Defina, sí. Y eso trae a su casa. Y él ha vuelto en su casa también. ¿Qué no crees que no? Claro que sí. Gloria a Dios. Mira, como yo fui a año o a hora. La semana pasada que estaba en un año. Me invitaron a casa a dormir. Y yo solamente puse un pie en la recama de los hijos. Yo no puedo olvidar. ¿Cómo así? Yo no sé qué vivía aquí. Tiene que morar de aquí. Aquí no sé cómo vi. Aquí hay algo que se nos pasea. Sí, yo lo he visto. Un reflejo. Aquí hay algo así, así, así. Que se muere aquí. Si tú no te mudas de aquí. Tú no vas a terminar bien. Tus hijos no se sanan. Tú siempre te enfermas. ¿Ustedes dan cuenta de lo que hay aquí? ¿Ah? Yo no puedo dormir aquí. Yo entiendo mi tarjeta de exposición. Después, me lleva a ver lo que me va diciendo. Como aquí. Porque me ha pasado esto. Yo entiendo. Y aún mi esposo. Dice que no puedo dormir aquí. ¿Qué te estoy diciendo? No se puede ser más valiente que Dios. Yo entiendo. Si Dios me manda a mirar. Pero ya cuándo se puede. Yo no voy a hablar conmigo. Porque Dios me manda a predicar. Yo entiendo. Dios no me manda. Dios no me manda. Dios no me manda. Señor. Ahora, si Dios me dice. Que se prende. Que haga un pulpo aquí. Vamos a darle con todo. Pero yo no puedo. Me diga que soy yo. Y ando de jefe. Esto no. No, no, no. No entiendo esto aquí. ¿Ah? Porque mire. Aún con el mismo enemigo. Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque vamos a saber. ¿Quién creer el libro de Job? El Cristo Dios. ¿Quién creer el libro de Job? Ha visto mi siervo Job. Que el más impuro como él en la tierra. Para un perfecto. Buen. Obedien. Y apartado del mar. ¿Qué propiedad de Jesús? ¿Sirve acaso? Job. A Dios de hoy. ¿No lo has acercado tú. A mí. Y lo has formado. Para que yo no lo toque. No lo ha mantenido. El fruto de su mano. Y todo lo que él hace. Tú lo propiedas. Oiga. ¿Cómo es que está Job? Pero mire. Job. Un hombre millonario. ¿Pero qué hace Job? Dice que si su siervo pecaba. Ofecía el sacrificio con su siervo. Que oraba al Señor. Por su siervo. Había pecado contra Dios. Había que intercedía por ellos. Joder un hombre rico. Pero mejor un hombre consagrado. O sea. Que no venga aquí. La riqueza no es un ángulo para usted servir a Dios. Ese usted no quiere servir a Dios. El carrito no tiene el nuevo ángulo para usted servir a Dios. La mujer no es un ángulo para usted servir a Dios. Los hijos no son un ángulo para usted servir a Dios. Gloria a Dios. Porque es un ángulo sagrado. Y que mintió porque él dijo. También tócalo. No fue el diablo. Fue el diablo que dio la orden. El diablo le dijo. Tócalo. Pero no toque su alma. Ah. Así que hay cosas que no pasan con Dios. El diablo le dijo a ella. ¿Cómo puede hacer la atención de su mitad? El diablo. El diablo. El diablo.